El agua es esencial para la vida, sin embargo, la cantidad de agua dulce existente en la Tierra es limitada y su cantidad está sometida a una presión constante. Aunque el 70% de la superficie del planeta está compuesta por agua, solamente 2.5% es agua dulce y de esta última, poco menos de 0.3% es agua superficial, lo que implica que el agua disponible para consumo humano y el mantenimiento de los ecosistemas naturales sea menor a 1%, es decir, es un recurso escaso a nivel mundial y nuestra participación en su uso debe ser responsable. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha identificado que la cantidad óptima para cubrir las necesidades básicas domiciliarias y de higiene es entre 50 y 100 litros de agua. Sin embargo, cálculos de la ONU Habitat reflejan que el consumo promedio de agua al día en la Ciudad de México es de 366 litros diarios por persona, siendo el consumo residencial el más elevado con 567 litros en promedio por habitante al día. En la Ciudad de México, el 73% del agua que consumimos proviene del acuífero, es decir, del agua que se infiltra al subsuelo. El 25% se importa de las cuencas vecinas del sistema Lerma-Kutzamala y el 2% se toma del escurrimiento superficial de ríos como el Magdalena y de algunos sistemas de barrancas. Más de la mitad del agua se desperdicia a través de fugas. En nuestras actividades cotidianas, todos podemos participar en el cuidado de este vital líquido. Toma duchas de máximo 5 minutos y cierra la llave mientras te enjabonas. Evitarás que se consuman 200 litros de agua. Actualiza el sistema de descarga del inodoro. Hoy en día utilizan entre 4 y 6 litros. O coloca una botella dentro de la caja para disminuir la capacidad. Al lavar los trastes, retira los restos de alimento. Enjabona y enjuaga. Si mantienes la llave abierta, se gastan hasta 15 litros. Al lavarte los dientes, utiliza un vaso con agua. Ahorrarás hasta 5 litros. Reutiliza el agua de la lavadora. Una carga de 16 kilos consume 200 litros que pueden ser útiles para el inodoro. Limpiar el piso o lavar el auto. Riega solo cuando sea necesario. O hazlo a muy tempranas horas de la mañana. O al anochecer para evitar la evaporación. Reporta las fugas a las autoridades. Sistema de aguas Ciudad de México. 0180014-2482 Denuncia la descarga de aguas residuales en ríos y barrancas ante la PAOT, comunicándote al teléfono 5265-0780, extensiones 15430-15440-15450. Por internet, a través de PAOT.mx, llenando el formulario de denuncias. O de manera presencial en Medellín 202, Colonia Roma Norte, Alcaldía de Cuauhtémoc. PAOT, construyendo ciudadanía ambiental.